Entre nubes blancarrizadas el sol perezoso se despertó, abrió mi alma, suspiré profundo para aclarecer de amor en mi corazón. Calma tu ira teculazón, tus ojos vidriosos te mojan, no te conozco, mujer morena, aclamas ante mí, ante mis ojos claros, los males, los males que te acosan del hombre que no te quiere, tiempos difíciles, formilla, doce años tienes de mi corazón, amada mía, tengo diecisiete, como tú soy, sé que me quieres, enamorado estoy, estoy en silencio de tu amor, quiero para mí, más no puede ser, murmúralo lejos en el pueblo, no puede ser nuestro amor. Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.